El café Mi forma de pensar porque es total Y a todos les encanta No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No No controles mi forma de bailar Porque es total Y a todos les excita No controles mi forma de mirar Porque es total Y a todos el amor No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos Porque es total Y a todo el mundo gusto No controles mi forma de pensar Porque es total Y a todos el amor No controles mis vestidos No controles mis sentidos No No controles mis vestidos No No controles mis vestidos No No controles No controles No controles No controles, no controles, no controles, no controles, no controles, no controles, no, 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 no controles. Gracias.